El aumento de los productos va variando día a día. Lamentablemente, muchas veces no tenemos referencia de los precios, ni cuánto sale, ni cuánto vamos a gastar si, por ejemplo, todos los días compramos lo mismo en el mismo lugar, ¿no? No sabemos eso. Pero, bueno, lamentablemente, esta es la situación en estos momentos y vemos cómo de a poco podemos ir utilizando diferentes aplicaciones o sitios web para tratar de gastar lo menos posible. En este caso, les voy a mostrar este sitio web que se llama ratoneando.ar. El nombre es bastante divertido, aunque la situación del bolsillo no lo sea, pero por lo menos le ponemos onda con el nombre. Se ve muy gráfico, además. Ratoneando.ar, ¿no? Es lo que necesitamos. Sí. Y ahora sí. Es lo que necesitamos. Y acá lo que van a hacer es, si ustedes entran en este sitio web, van a poder buscar distintos productos y les va a aparecer una lista con los diferentes supermercados y los precios en el que está el mismo producto en distintos supermercados para comparar y para ver dónde conviene más comprar diferentes cosas. Muchas veces lo decimos, ¿no? Quizás para tratar de ahorrar lo máximo posible hay que ir a un montón de lugares distintos. Pero muchas veces no tenemos el tiempo, no tenemos la forma para trasladarnos tampoco. Por eso se va complicando y por lo general lo resolvemos todo en un mismo lugar. Pero, bueno, cuando no queda otra opción, también está esta posibilidad. Dentro de este sitio web lo que hacen es tener los precios de referencia de aquellos supermercados que tienen para compra y venta online, ¿no? Claro, claro, claro. Para poder compararlo ahí. Mucha gente se está organizando en grupos de WhatsApp. Esto, obviamente, es algo como una aplicación más masiva. Pero hay muchos grupos de WhatsApp de gente que decir, bueno, pasémonos datos de dónde hay precios que por ahí te llaman la atención por lo económico o alguna promo que no es tan fácil de encontrar. De dónde conviene comprar, si se puede también hacer una compra y dividirlo entre vecinos. Muchas veces ocurre eso también, quizás, ¿no? Si podés ir o ya ni siquiera te digo un mayorista porque ya obviamente se necesita otro tipo de economía para poder comprar en un mayorista. Pero quizás sí en algunos lugares se van dividiendo las compras que eso también es una forma de ver cómo te podés acomodar. Pero, bueno, en este sitio web, les decía, toman la referencia de las tiendas online que tienen los supermercados y ahí vas a poder buscar o por marca o por producto y te va a mostrar todas las opciones que tenés. Y también te digo que es una buena forma de darte cuenta de cómo en cada lugar el precio es totalmente distinto. Sí, sí, sí. Y en realidad no sabés muy bien por qué, porque el producto es el mismo. Sí, sí, sí. Mirá, salí a comprar cápsulas de café que sí, ya sé, es un lujo para hoy, ¿no? No, 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 no. Pero en un lugar la encontré 8 mil pesos. Fui al supermercado el fin de semana, estaba 6 mil y pico. Y en el chino, en la otra cuadra de casa, estaba 3 mil 500. Fíjate la disparidad de precios. Está bien. Por ahí no era la misma marca, pero estamos hablando de lo mismo, una cápsula para tomar café. Sí, sí, sí. Bueno, la leche, hay gente que la vio 750 el sachet en un super. Sí, yo la vi en el super. Y 450 en otro. Sí. Y yo fui a, bueno, a un supermercado grande, ¿no? Que está cerca de casa, que tenía casi todas las yerbas, las marcas conocidas, nada exclusivo, ni de cartón, paca, las marcas súper conocidas. Estaba a casi 4 mil pesos el kilo. Cuando después fui a otro y estaba a mil pesos menos, 2 mil 900. Claro, no, muchos aprovechan. 3 mil, 2 mil 800. Muchos aprovechan. Me llamó la atención 4 mil pesos. Porque llega un momento donde como que no sabés muy bien. No sabés cuál es el precio. Claro, no sabés cuál es el precio. No hay precio de referencia. Uy, se fue a 4 mil el kilo de yerba. No, no es que se fue a 4 mil. Ese lo tenía a 4 mil. Por eso, por ahí, medio que te perdés, ¿no? Sí. Que no tenés referencia de lo que valen las cosas. Y de hecho, no es lo mismo lo que pasa acá en la ciudad de Buenos Aires o en otros lugares. Por ejemplo, no sé, este fin de semana estuve en Rosario. Y todos los productos salían por lo menos 2 mil pesos menos que acá, en el supermercado. Y ahí ya te das cuenta que tampoco es lo mismo en ese sentido, ¿no? Bueno, pero mayorista de huevos. La semana pasada, 1850, el maple de huevos medianos. Dani, vos me hablaste de 4 mil y pico el maple. Y el fin de semana lo encontré en un supermercado 3 mil y pico. También, fíjense la diferencia. Y ahora vamos hablando de un maple de huevos. Bueno, me llamó la atención porque yo te mandé, digo, 4 mil pesos un maple de huevos. Qué extraordinario. Y ayer fui al mismo supermercado, no cumplé. Y habían puesto maple super promo 3 mil 900. Claro, pues estaba 4 mil y pico, pero una super promo con respecto a lo que ellos mismos tenían carísimo. Era un montón, 3 mil 900. Sí, por eso. No era tan promo, sino que era promo con respecto a lo que ellos... Por eso están muy raros los precios. Están muy descontrolados, ¿no? Claro. Hacia arriba. Ante la duda, si se puede no comprar. Ante la duda, no comprar. Sí, ante la duda, no comprar. Pero llegó un momento que... Y lo que pasa es que después también pensás y decís, y mañana va a estar más caro también. Sí, también. ¿Cómo haces? Porque decís, hoy no lo compro porque está carísimo. Pero mañana va a estar más caro también. Entonces es como que no termina la situación. No, por lo menos chequear en otro lugar o descargarte la app y comparar. Por eso digo, quizás nos termina sirviendo, ¿no? Todas estas aplicaciones o sitios web para por lo menos comparar y darnos cuenta que efectivamente el mismo producto no sale lo mismo en todos los lugares. Obviamente después es difícil gestionarse y poder dividirse para realizar las compras que uno necesita en el día a día. Pero bueno, por lo menos es una herramienta que tenemos para comparar los precios. En este caso, bueno, como solo tienen la información de los supermercados, es de los supermercados. La idea sería que en algún momento se pueda tener a disposición algo un poco más grande para tener los pequeños comercios, los comercios cercanos y tener esa información también. Pero bueno, como un pantallazo sirve bastante para tener referencia de el producto que vos querés comprar, las diferentes marcas y cuánto cuesta en los distintos supermercados.